Síguenos en DJ Batuta Radio Otro día más pensando en esa chica Me rasco la cabeza y no me pica Estoy un poco tonto y todo lo pierdo Y quedo con la gente y no me acuerdo No puedo disfrutar montando en mi moto Prefiero no salir, miro su foto No puedo continuar en esta situación Sé que se acelera mi corazón Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja, te coge Te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge Se estira y se encoge, se estira y se encoge Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no, siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Otra tarde más, mirando la tele Me duele la cabeza, como me duele Y todos mis amigos me están tocando el pito Me ven y me bocean, hey tortolito No puedo continuar consintiendo que se rían Los chips de mi cerebro se me averían No me he dado cuenta, no he disimulado Ya lo saben todos, estoy enamorado Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge 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 Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Otra noche más, esperando en su portal Son más de las doce No es normal, seguro que con otro va a pasar la noche Y yo mientras tanto me hielo en el coche No puedo estar más tiempo pensando en ella Trato de evadirme y vivo de botella Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Oh no Oh no Tranquilo muchacho, susurro en mi oreja No es la primera chica que te deja Te coge, te deja, te deja, te coge Y puede hacer contigo lo que se le antoje Por eso te deja, por eso te coge Es como una goma que se estira y se encoge 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 Siempre estás pensando en mí De tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Siempre estás pensando en mí, de tu mente no me puedo ir Piensa en otra y déjame salir Oh no